El campeonato continúa este fin de semana con la disputa de la novena jornada, donde el club Bolívar jugará como local frente a Royal Party el día domingo, mientras que Always Ready abre la fecha mañana en Villa Ingenio, recibiendo a Aurora de Cochabamba. Nuevamente el estadio de Villa Ingenio será el escenario para que Always Ready juegue en condición de local. Mañana ante Aurora quieren su segunda victoria del torneo. Valdivieso alista un plantel ofensivo y rápido. La araña Olivares volverá al arco tras la lesión de Eder Jordán. Es difícil jugar contra los equipos que están más necesitados, mucho más complicados, entonces Aurora viene de hacer un gran partido frente a Bolívar. Sin muchas variantes dentro de Sonceno, la academia está lista para enfrentar el domingo a Royal Party en el Siles. Corriendo por izquierda, la duda pasa por saber si Aureliana o Leaños estarán en esa banda. El chileno Gómez se ganó un lugar en la contención. Yo creo que hay que mejorar para poder ganar, yo creo.